En la actualidad, los sistemas de justicia de países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua prueban que los jueces de esos países son ejecutores de la represión y protectores de la impunidad para los miembros del régimen. El poder judicial llamado a garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía ha sido convertido por las dictaduras del socialcomunismo del siglo XXI en un brazo represivo que ha institucionalizado el miedo, la violación sistemática de derechos humanos, los presos políticos, los de verdad, la persecución del disidente y la dictadura del pensamiento único. Los jueces son verdugos, los juicios son linchamientos, los acusados son víctimas y la democracia, la democracia muere cuando cae el poder judicial porque son precisamente los jueces independientes la última línea de defensa de la libertad de las sociedades, de las sociedades en libertad.